La unción no es un talento, la unción no es un carisma, la unción no es una habilidad, la unción, la Biblia llama un aceite, un aceite es una capacidad superior, algo divino, no es algo humano, como está la gracia, Dios puede usar lo humano, porque la gracia significa que alguien ya pagó por mi pecado, la gracia es el sello, tú sabes cuando tú pagas el recibo, cuando tú vas al supermercado y tú pagas y te dan un recibo, entonces tú sales por la puerta con toda la comida porque es tuya, porque tú tienes el recibo para probarla, la gracia es el recibo, porque Jesús pagó, Jesús pagó y yo pongo mi fe en Jesús, yo me arrepiento de mi pecado, yo pongo mi fe en Jesús, Jesús pagó, me da el recibo, cuando el Espíritu Santo ve la gracia, el unge, la unción no viene porque eres perfecto, ni porque eres pastor, ni porque eres un fenómeno hablando, la unción no viene porque eres flaco, porque eres gordo, porque hablas inglés, porque hablas español, porque eres rico, porque eres pobre, porque eres un doctor, la unción viene por la gracia, diga por la gracia, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos acceso a ese poder, tú mamá que me estás viendo, tú tienes acceso a ese poder, papá igual, abuela igual, abuela igual, todos los que hemos nacido de nuevo, que estamos bajo la gracia, tenemos acceso al poder del Espíritu Santo, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, porque si no el mundo nos confunde, si no está el poder, nos confunde, si no está el poder, podemos desviarnos, si no está el poder, perdemos, sin el poder del Espíritu Santo, perdemos, necesitamos el poder, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 9, muy rapidito, escuche bien, muy rápido, lo primero que hace falta para estar ungido, se llama rendirse, diga rendirse, el Espíritu Santo no unge a los rebeldes, el Espíritu Santo no unge, como dicen en mi país, no se ofenda a nadie, porque yo soy de Cuba, no se ofenda a nadie, porque alabado, en mi país los cabezones, el Espíritu Santo no unge a los cabezones, no unge a los que discuten, no unge a los que compiten, no unge a los que resisten, el Espíritu Santo unge a los que se rinden, yo te voy a enseñar como tener la unción del Espíritu Santo en tu casa, para con tu familia, te lavé con agua, están ahí conmigo, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, te lavé con agua, poderoso, te lavé con agua, te lavé con agua, te lavé, deja que Dios te lave, deja que Dios te lave, deja que Dios te lave, no discutas con Dios, no pelees con Dios, no trates tú de saber más que Dios, deja que Dios te lave, te lave de tu pasado, te lave de tu rebelión, te lave de tu pecado, te lave de tu carácter, deja que Dios te lave los dientes, la lengua y la boca también, by the way, alabado sea Dios, deja que Dios te lave, ríndete a la presencia de Dios, ríndete al poder de Dios, verá su gloria.